Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, los piernas olvidando, mucho ron bebiendo, porque de mi mente yo te estoy sacando. Yo sigo vacilando, los piernas olvidando, mucho ron bebiendo, porque de mi mente yo te estoy sacando. Y te te derruto, María Lola y yo, póngale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo. Lo que llaman, presentan Héctor Alfonso. María Lola, vete, yo soy tu robótico, yo siempre, recogete, vete todas las putas en los monetes. Hey, lax, suave, acaríceme a petete, que esta noche no fui muy carete, que quedaste sola. Y ahora yo te bajo allá en la cola, corriendo para el comentario, llevo que en la bola. Tranquila, tú no tienes que ir a la cola, una de Ray, y te veo Lola. Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca. loca 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 loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca loca loca, vete. Quien es el que te pone a vibrar, quien es el que te pone a pensar, quien es el que te pone a pensar, quien es el que te quiere pensar, quien es. I want a move, daddy, manita, tuve, todo terminado, una estupidez, nuestra relación, ya te olvidé, no me llames o no, no se aturre, este no es el don. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies, que me dicen baby, cuéntame a verle. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no te apunto que nunca olvidarán mi nombre. Con carmona, con cosona, y voy devorando todas las gatas que yo veo sola. Me voy de barrio, con mi casa, a cualquier hora. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy. ¿Quién es el que te pone a vibrar, quien es el que te pone a pensar, quien es el que te pone a pensar, quien es el que te quiere pensar, quien es el que te quiere pensar, quien es el que te pone a pensar. Por favor, por mi busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me celas, a esa vena no lo tiro más canela. Yo sigo en el party, gastando la suela, porque la novela, esta es la puerta que tú vuela, y yo controlo la manivela. Oye, esto se tienta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo arroz como bichuela. Y ella llevo un año sin ella, y tu es puro jandeo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo. Hoy es noche de tierra, el chula siente a mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero, W el sobreviviente, Yandel, Héctor el padre, Daddy Yankee. Daddy Yankee, Tony Tudu, los presidentes, Looney Tudu, The Big Boss, y el protagonista de este capítulo, Tiny. Los Benjamin, los Benjamin, me andes copiado, obligado, pa, obligado. Yeah, that coming soon, coming soon, The Big Boss. KC 399, The Big Boss. KC 499, cp, 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 cp. ¡Gracias!